Gloria al Señor en el cielo Y en la tierra que hay ropa Que alabamos, que adoramos, gracias damos hoy Señor Que alabamos, que adoramos, gracias damos hoy Señor Dicho es el hombre que te ama Que te amas de verdad Eres de Dios Eres de Dios El cordero De nosotros te quedo Gloria al Señor en el cielo Y en la tierra que hay ropa Te alabamos, que adoramos, gracias damos hoy Señor Te alabamos, que adoramos, gracias damos hoy Señor Porque solo tú eres santo Tú que tienes el poder Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Y en la gloria de Dios Padre